El grooming es una figura nueva que está establecida en el artículo 131 desde el año 2013 y que establece una pena de 6 meses a 4 años al que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cosas por el estilo, acosea a una persona menor de edad con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual de la misma. En el caso de ayer, el señor Premete, José Omar, después de pelearse con la mamá de su hijo, que es menor de edad, la acosaba con fotos íntimas de cuando habían convivido. Entonces, ha sido condenado él por una serie de delitos que no tienen una mayor entidad penal, como desobediencia a la autoridad, producción, divulgación de imágenes pornográficas de menores de 18 años. Sí, esto es una cosa muy loca. Yo soy una persona vieja y antes apagábamos la luz para tener intimidad y hoy la gente se filma y después se whatsappea y difunde todo eso. Pero hacer eso encima con una menor es grumín. ¿Él no era menor al momento de la relación? No, no. Es un chiquilín, porque ahora tiene 23 años. Pero... ¿Qué edad tenían respectivamente cuando era pareja? Eh... 14 y 18. ¿Es la primera vez que hay una condena de este tipo? Por grooming, sí. O sea... ¿Cuál es la pena? La pena que tiene la figura es de 6 meses a 4 años. ¿Y a él cuánto le dieron? En definitiva le dimos 3 años de prisión de cumplimiento afectivo. ¿Él amenazaba con revelar las fotos que le había sacado en la intimidad a cambio de dinero? Se la mandaba la madre. Se la mandaba la madre en esa cosa. Decía, mirá lo que hace la nena. ¿Qué le dieron en la intimidad? Si te lo dije, me alterai como yo. massacra lo dieron en Shooting. sait que la pinta está bajada, y jeulatora una��ombia.